León vs Puebla estaremos viendo goles y resumen jornada 12 de la MX El Puebla, Rodríguez, Olmedo, Silva, Ferrareis, Angulo, Navarro, De Buen, Velasco, Álvarez, Sanzores y Cavallini León, Concota, Barreiro, Belón, Tecillo, Moreno, Frías, Napoli, Medina, Guerra, Viñas y Hernández Un 4-3-3 Golazo, tremenda carrera, como se sacó al portero, muy buen gol del León Guerra, guerra, golazo, muy buen gol Muy buena definición, el primer palo, al palo, al portero, muy bueno Uff, el gol del Puebla, el descuento, creo que fue falta y no estoy muy seguro, pero bueno El gol del Puebla, siento que hubo falta ahí al momento de sacarse el defensa del León Pero nada, al final fue triunfo del León Un buen partido, fue un buen partido, un partido entretenido Como les decía, voy a estar tratando de estar reaccionando a todos los partidos de Liga MX y de Conca Champions Voy a tratar desde este canal, ser torneo internacional, libertadores, sudamericana, etc. Así que eso, me gusta los comentarios, agradecemos, nos vemos, chau chau